Bueno, decía, rebobinamos, Romina Mangel hizo una nota burlando en la feria del libro, muchos temas, obviamente le preguntó por Jay Mamón. Jay Mamón aparentemente va a iniciar una demanda, aparentemente, porque esto es palabra... Habló, burló. Le burlando, ¿eh? Que ni siquiera va a ser su abogado. Que ni siquiera va a ser su abogado, pero tenía ganas de hablarlo. Pero no era su estudio. O hijo, le tira una bomba, no sé qué. Seguro va a ser de su estudio. Una cosa por el costado. Bueno, va, Jay Mamón iría contra Telefe y contra América. Por dos cuestiones muy distintas. Contra Telefe, por sacarlo del aire sin ningún tipo de razón, según él y sus defensores. Pero él no dijo que era en conjunto. Es mentira, eso yo lo dije el primer día. Es una decisión del canal que cuando pasó lo que pasó, dijeron, tómate un tiempo. Jay en todas las notas dijo que había sido en conjunto. No, y Georgina dijo que iba a volver el otro día. No está pasando ninguna de las dos cosas. Yo vi la promo de Mayo en Telefe y dice con Georgina, con el cocinero, con Jessica, con todo menos... Bueno, entonces, al sacarlo del aire, aunque le están pagando el contrato, porque le están pagando... Eso es lo que corresponde sin cumplimiento del contrato. Que es lo que corresponde, hasta diciembre tiene el contrato y le pagan todos los meses. Podrían rescindirlo, como cualquier canal que recienda un contrato y se termina. Pero le decidieron seguir pagando hasta que se aclare todo esto. No hay nada que aclarar tampoco, porque no hay nada... ¿Se va a aclarar? Es que no hay nada judicial para aclarar tampoco. No, 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 que la denuncia está hecha, está prescripto y el discurso... Bueno, entonces... ¿Cuáles están esperando qué pasa con la gente? Ante esta situación laboral, que no lo hacen volver y lo tienen ahí como frisado, él va a pedir judicialmente a recuperar su lugar o terminar el contrato. Y corresponde, porque él está con un contrato. Y por otro lado, Burlando dijo que Jay Mamón sospecha de una campaña de América contra él... Total. ...porque se fue a este canal. Yo me aviso a Burlando y a Jay, que se fueron hace dos años. Sí, no, pero aparte es un absurdo. Que por eso le pegan en el programa. Nadie nos pidió que hagamos el tema nunca. Lo digo de verdad que... Habló Lucas en lo de Masoco y ahí empezó toda esta catástrofe para Jay. Perdón, y además, él recurre a la justicia, el damnificado. ¿En qué sentido? No vino el programa de televisión. No, claro. Ah, en su momento. Claro. Tiene razón, Andrea. Claro. Bienvenuto, fue a la justicia. Lo vino acá primero a América. Fue a la justicia. Burlando y Jay Mamón se juntaron, buscaron la prescripción y la consiguieron. Y aparte, para cuando Lucas lo cuenta en lo de Masoco, Masoco no tenía idea que iba a contar eso. Nadie. Porque Masoco lo invita por el caso Coraza. Totalmente. La vida, viste que da todas las pistas de que hay Jay. Sin nombrarlo. No lo levantó nadie. A nosotros nos puteaban todos los días, tres días en red, diciendo, ¿por qué no hablan de Jay Mamón? Lo cubren, lo cubren. Real encontró la denuncia, porque nos hicimos eco de la denuncia que encontró Real. La hizo en Argenzuela, que fue el jueves que vos no viniste y me tuve que parar eso acá. Que nos emocionamos. Y con la denuncia que encontró Real y contó, todos nos subimos. Y ellos no nos pueden hacer juicio, ni a nosotros, ni a América, por informar. No, pero ellos van a inventar una suerte de campaña para destruir su imagen, no sé por qué. Pero salta de casualidad, aparte. Cuando está hablando en el programa de Masoco que dice un conductor... Y después él habló. Claro. Y contó su historia. Y bueno, después cada uno opinó y se tiene que hacer cargo, sí. Yo no le pedí una historia. De sus opiniones, porque Jay también siente que mucha gente lo tildó de pedófilo, de pederasta, o todos los sinónimos que hay, entonces va a demandar por calumnia.